Que chimba soy, que tostado, saca, la doble pelo, saca, 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 saca Orito chiquitico, mirada que enamora, un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ella quema, quema Yo soy yo, el que te ve y te come a besos, el que tú llamas si quieres sexo, soy tu cantante nena travieso, que reces tú lo que haces culo eso I love you, que chimba de view, la mejor eres tú y no tienes novio, y la que te soltera que se suelte completa, que esta noche no hay video ni foto Ojitos chiquiticos, mirada que enamora, un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos, el que tú llamas si quieres sexo, soy tu cantante nena travieso, que reces tú lo que haces culo eso I love you, como se ve el tattoo, cuando capoteaba en la noche en el BMW Que nadie intente enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tutu I love you, vámonos pa' Tulum, y cuando tú prendas el fil y ese leño es un bambú Quieres que mi menú, mamá si te disculpa que me lo pone bien duro Pegada contra el muro, pájalo sin disimulo que ya me tienes el culo Tú sabes baby, soy tuyo, que soy el número uno Cierra los ojos, sienta el amor y piensa del dueño de ese tutu Olito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Pa' que bailen mujeres y maleantes Y supale el volumen pa' que suene Me estoy rompiendo la mente maquinando Pero en tus redes tú estás como sin nada Y yo no sé si tú lo estás disimulando Que la foto que sube yo no lo puedo notar Y de mi mente no te va, de mi mente no te va De qué valen la movie si tú eres mi realidad Te busco pa' algo más, tú solo pa' bellaquear La mami es de PR y yo quiero hacer la mía Me estoy rompiendo la mente maquinando Pero en tus redes tú estás como sin nada Y yo no sé si tú lo estás disimulando Que la foto que sube yo no lo puedo notar Y de mi mente no te va, de mi mente no te va De qué valen la movie si tú eres mi realidad Te busco pa' algo más y tú solo pa' bellaquear La mami es de PR y yo quiero hacer la mía Llegale ya, no, yo le puedo llegar Ya son 22, dile a tu pa' hay que estar legal Tú eres la que a mí me daña, cree que yo soy tu mal Me veo de la calle, pero lo que hago es cantar Dile que somos uno al otro a un tal paraguas Con plata balanceaga, dile que eso es casual Porche rojo, solo es pa' llevarte a cenar Te digo de estudiar y tú me hablas de bellaquear Así, que conozco cada pedacito de ti Pa' que no le llegue a escribir por allí No bebe tequila, prende con Génesis, con Génesis Así, que conozco cada pedacito de ti Pa' que no le llegue a escribir por allí No bebe tequila, prende con Génesis, con Génesis Me estoy rompiendo la mente, maquinando Pero en tus redes tú estás como si nada Y yo no sé si tú lo estás disimulando Que la foto que sube yo no lo puedo notar Y de mi mente no te va, de mi mente no te va Tú que bailar la movie si tú eres mi realidad Te busco pa' algo más, tú solo pa' bellaquear La mami es de PR y yo quiero hacer la mía No publico ni un saludo entre nosotros en el mar Porque nunca damos pensar lo que quisieran confirmar Que al desnudo, como te me suelen mostrar Me susurra tu respirar si te beso en ese lugar La y es que las ganas dominan Dos cuerpos se compaginan Tancaré por la cintura y tu trepa comentadima Me sube la adrenalina, me altera la dopamina Sensaciones placenteras pa' que vuelva y se repita Y así, que conozco verdad pedacitos de ti Tú me pichaste pero te fío en tu pic Tengo algo tuyo, tienes algo de mí, algo de mí Me estoy rompiendo la mente maquinando Pero en tus redes tú estás como si nada Y yo no sé si tú lo estás disimulando Que la foto que sube yo no lo puedo notar Y de mi mente no te va, de mi mente no te va De qué bailes la movie si te eres mi realidad Te busco pa' algo más, tú solo pa' viajar La mami es de perro y yo quiero hacer la mía Pa' que bailes mi gana y que me late Súbele el volumen pa' que fene Ozuna Corleone Chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.